Música Cubrimos los acontecimientos que genera noticia en Fusagasugá y la región Informamos al instante Música Fusagasugá noticias, somos la nueva generación Música Estos son los deportistas que por su buen desempeño recibieron de manos del alcalde Baudilio Páez Castro Los implementos asignados a través del Instituto de Deportes Felicitarlos enormemente, saludarlos a nombre de la comunidad fusagasugueña Decirles que nosotros estamos prestos a ir a colaborar con el deporte Y que qué bueno que ustedes hayan resultado favorecidos Porque es el resultado de la práctica deportiva que ustedes han desarrollado El ciclista discapacitado José Alejandro Cardenas Quien obtuvo para Colombia el séptimo puesto en los Juegos Paralímpicos en Taipei Recibió este marco de bicicleta en carbono por dos millones de pesos Está expresando que después de mucha espera El poder ahora tener esa entrega Que se siente muy agradecido Que le produce muchísima felicidad Que eso le genera un nivel motivacional superior Por saber de lo que va a poder ahora tener Y pues recordando precisamente que es a causa del resultado Del trabajo que él tuvo cuando participó Entonces que se siente muy agradecido, muy contento La nadadora Heidi Paula Orrego Mora Quien se alista para participar en un campeonato internacional en Holanda A finales de agosto Recibió trajes y accesorios por 800 mil pesos Les las gracias Por el apoyo y por todo lo que él ha hecho por los deportistas El deportista Víctor Martínez Andales Quien ha logrado significativos títulos en triatlón Recibió accesorios y repuestos para su bicicleta Marca Campagnolo por 800 mil pesos Lo importante es que lleguen las cosas Para poder seguir entrenando Y pues poder seguir practicando el deporte Ya que por cosas se ha parado un poco nuestro deporte Pero yo quiero seguir entrenando Y ya con este apoyo de la alcaldía y del líder Puedo continuar A través del Instituto de Deportes También fue entregado este kit con material deportivo Destinado al aprendizaje de los niños de la escuela del sector de Boquerón Un kit escolar bien dotado de balones, utensilios Para que los niños tengan buen aprendizaje en la educación física Y agradecerle al doctor Baudilio porque siempre nos ha tenido en cuenta Y para nuestros niños va a ser un gran logro para su salud mental, física y deportiva También fue entregado este equipo de sonido para el grupo Jóvenes de Corazón del Barrio La Esmeralda Pues expresarle nuestros más sinceros agradecimientos a nombre de todo el grupo Jóvenes de Corazón Grupo que trabaja en el barrio La Esmeralda Estamos recuperando el equipo que nos subrutaron Y agradecerle a él en nombre de todo el grupo De todos los adultos mayores que están participando en este programa Un programa que ya lleva 5 años con el apoyo de la Universidad de Cundinamarca El apoyo de la administración municipal en este momento Nuevamente expresamos nuestros más sinceros agradecimientos Por la gentileza que ha tenido a la cena y el acompañamiento La administración municipal y el Instituto de Deportes también entregaron implementos Para un club y una escuela de natación Se le va a hacer entrega de balones al club deportivo Sumapaz Que había participado en el concurso de bolsa Y pues que ha hecho efectivo esto en implementación deportiva y en capacitación Y por último se va a hacer entrega de unos maletines y unas toallas A la escuela de natación del instituto que ha estado participando y representando a Fusagasugá En las diferentes competencias departamentales y nacionales Los tres deportistas destacados durante el año 2009 Tienen asignados más implementos a través del cupo en dinero Que les entregó la administración municipal y el IDERF como premio a su desempeño deportivo El sembrador restaurante, la mejor comida, los más deliciosos platos típicos de la región El sembrador restaurante, la bendición de comer bien Cubrimos los acontecimientos que genera en noticia en Fusagasugá y la región Informamos al instante Fusagasugá noticias Somos la nueva generación Gracias por ver el video.